Bro, ¿cómo has conseguido tantos Robux? Encontré el método definitivo. Dímelo, bro, urgente. Es muy fácil. Solo tienes que vestirte de bacon y pedir Robux. Y eso de verdad funciona. Te lo aseguro 100%. Inténtalo y me dices. Aunque yo ya tengo miles de Robux. Pero igual unos cuantos Robux gratis no me iría mal. Hola, soy un tocino. ¿Me das Robux? Claro, ahorita te mando unos 50.000 Robux. Dale like y suscríbete en 3 segundos para desenmascararlo. Él no es un verdadero Tocino. Solo quiere sacarte Robux. Acabo de revisar su perfil y no es un Tocino. Ambos son unos pobres hambreados. El pobre hambreado es él. Cuidado con los falsos pelo Tocinos. Ya me quedé sin Robux. Ahora no tendré para la Corblos. Eso te pasa por gastar todo en la Valkiria de 100.000 Robux. Ya cállate. ¿Y por qué no te haces pasar por un Tocino? Vas y pides que te dolen. Es buena idea, bro. Hola, soy un Tocino. ¿Qué es lo que pasa, Tocinito? ¿Me puedes dar Robux, por favor? Claro, ¿cuántos quieres? 17.000. Wow, eso es bastante. Es que quiero también regalarle a mis amigos Tocinos. Entonces ya voy a ir a donar. Dale like y suscríbete en 3 segundos para desenmascarar al falso Tocino. No era un real Tocino, Kaus. Él solo quería sacarte Robux. Y yo tonta casi caí. Cuidado con los falsos Tocinos. Doy Robux a la primera persona que venga. Oye, ¿tienes Robux? Claro que sí. Dame 50 millones. No tengo tanto. Eres un pobre asqueroso. Me das pena. Estás loca. ¿De dónde saco 50 millones y que fuera millonario? Aparte, si lo tuviera no te los daría por esa actitud. ¿Qué tiene mi actitud? Me enoja que ofrezca Robux. Y después no tengan para dar. Eres un pobre ridículo. Vieja loca. Vieja tu mamá. Dale like y suscríbete en 3 segundos para detenerlos. ¿Qué es lo que pasa, Kausas? No me quiere dar 50 millones de Robux. ¿De dónde voy a sacar tantos? Yo no sé. Pero tú dijiste que dabas Robux. Pero lo que pides es exagerado P. Me vale. Dan los Robux que te pido. Gracias, ceviche. No sean jugadores tóxicos. Los odio a ambos. Ya estoy cansado de verlos. Pues bloqueanos. Hemos hecho algo malo. No, pero igual los odio. Bueno, Kausa. Respetamos los gustos que tengas. Sí. Si no te gustan nuestros videos, lo entendemos. ¿No están enojados? Claro que no. Los odio aún más. Los mataré. Dale like y suscríbete en 3 segundos para detenerlos. Libérenme par de pobres. Volveré por venganza. Comenta si no eres un hater. Felicidades por haber llegado al millón. Muchas gracias, Kausita. Te lo mereces, Kausa. Así que eres youtuber. No tendrás Robux para dar. Claro, eres su. Obvio. Te sigo desde hace una hora. ¿Me vas a dar Robux? ¿Cuántos quieres? Solo pocos. Mínimo unos 50 millones. ¿Tú estás loca? ¿De dónde pensas que él va a tener tantos Robux? Contigo no estoy hablando. Eres una demente. Lárgate de acá, p*** pobre. Dale like y suscríbete en 3 segundos para que se vaya a disparar. No sean interesadas. No alcancé a conseguir los limitados de hoy. ¿Tú tienes alguno? Si yo tengo varios. ¡Qué suerte! Puros pobres no más consiguen limitados gratis. Nunca van a conseguir los limitados como los míos, ya que nunca tendrán millones de Robux. ¿Para qué quiero eso? Si los limitados gratis son mejores. Y son gratis. ¿Qué les queda a los pobres? Conformarse con lo gratis que les dan. Dale like y suscríbete en 3 segundos para callarlo. Gracias ceviche por deshacerte de ese presumido. De nada causitas. No juzguen las cosas de los demás. Odio a los peruanos. ¿Acaso te han hecho algo? Sí. ¿Qué te han hecho? Existir. ¿Eres un xenófobo? ¿Qué hablas? Los peruanos son buena onda. Yo tengo muchos amigos peruanos. No tienen nada de burro. Solo saben decir pe y causa. Solo los odias por eso. Eres un ****. Tú lo eres. Seguro también eres peruano. Dale like y suscríbete en 3 segundos para detenerlo. Qué mal que hayas visto esos comentarios. Gracias por defender a los peruanos. Respeten las nacionalidades. Estoy feliz con los nuevos avatares y accesorios gratis. Por fin me dejarán de decir pobre. Hola. Tú te burlabas de mí. Y ahora mírame. Ya tengo ropa. Pura ropa gratis. No vengas a dar lástima. No es gratis. Me costó robots. Ya se lo he visto a miles de personas. Sé que todo eso es gratis. ¿Y si es gratis que tiene? Pues sigues siendo pobre. Y seguiremos burlándote de ti. Yo solo quiero ser tu amigo. Ya te dije que no soy amigo de gente sin robots. Ahora ándate de acá o te mando. Dale like y suscríbete en 3 segundos para darle una lección. Oye, él solo quiere ser tu amigo. Yo nunca sería amigo de gente como usted. Te mereces un mejor amigo, no a alguien como él. Tienes razón ceviche. No juzguen la ropa de los demás. Oye bro, ¿cuál Dominus debería comprarme? La adoras vos. Si me gusta mucho. También la blanca es chida. Esa no me gusta mucho. Hola guapos. ¿Qué hacen? Escogiendo que Dominus me compraré. Uy, ¿y me regalarían algo de Robux? Yo por el momento no tengo. Yo te puedo dar unos 500. Tampoquito. Es lo máximo que te puedo regalar. Tienes para comprarte una Dominus. Y solo quieres darme 500 Robux. Pues son mis Robux. Los mataré si no me dan mínimo 50.000 Robux. Dale like y suscríbete en 3 segundos para ayudarlos. No sean interesadas. Estoy cansada de los que buscan novio en Roblox. Iré a acabar con ellos. Bebe me gustó mucho la peli de ayer. Qué bueno amor, aunque no estuvo tan divertida. Lo importante es pasarlo a tu lado. Te quiero chacalita. Yo también mi chacalita. Qué asco, Dani. Bueno, vayan despidiéndose par de ridículos. Dale like y suscríbete en 3 segundos para ayudarlos. No molesten a los demás. Qué mal me cae el chico de la escuela. Iré a fastidiarlo. Oye tú, ¿qué haces acá? Pues jugando. No te puedes ir a otro servidor. ¿Acaso este servidor es tuyo? Qué pesado eres. Ándate si no quieres problemas. Estoy haciendo algo malo. Van a venir mis amigos y no quiero que te vean acá. Igual no me voy a ir. Ándate o te mato. Dale like y suscríbete en 3 segundos para salvarlo. No está haciendo nada mal el causa. Ya llamaste a uno de tus amigos raros. No hagan ciberbullying. Oye, bro, ¿te gusta mi nueva ropa? Sí, está chida. ¿Cómo conseguiste Robux para comprarla? En Please Donate. Me demoré varios días para conseguir 10 Robux. Ojalá algún día podamos tener dinero para comprarnos Robux. Vi su conversación y me vine a reír en sus caras. ¿Nos puedes dejar en paz? No. Quiero divertirme riéndome de ustedes. Dale like y suscríbete en 3 segundos para defenderlos. ¿Por qué te burlas de ellos, causa? Porque quiero. Y tú también te ves muy ridículo. No se burlen de los demás. Mira, bro, qué cosa. Esos noobs. A ti también te caen más. Bastante. Vamos a molestarte. Oigan, par de pocos. Váyanse de acá que queremos o jugar fútbol nosotros. Nosotros llegamos primero. No nos importa. Lárguense apestoso. Ya basta de molestar. A ver si con esta bomba hacen caso. Dale like y suscríbete en 3 segundos para ayudarlos. No molesten a los noobs. Me acaban de dar Robux y a ti no. Qué bueno. Espero te compres cosas bonitas. Obvio. Voy a ser la envidia de todas mis amigas. ¿Quieres que te dé Robux? No me hace falta. Pero si me quieres dar no tengo ningún problema. Jaja. Era broma. No te voy a dar de mis Robux. Voy ganando dando Robux. ¿Alguno necesita? Yo no tengo ningún Robux. Qué mentiroso eres. Den a mí. Mi amigo tiene muchos Robux que le acaban de comprar. Dale like y suscríbete en 3 segundos para defenderlo. Deja de mentir. Ya tienes Robux. Deja que le den al pobre caucita. No seas metiche peruano. No sean egoístas.